muy buen día señoras y señores hoy día les voy a hablar de un tema queremos conversar más que no les voy a hablar yo les voy a preguntar a dos grandes expertos que tengo aquí sobre el tema de las fp de las pensiones de las aseguradoras porque resulta que estamos viendo todos los chilenos que empiezan a aparecer un montón de leyes súper rápidas que se han sacado y la del fp sigue ahí durmiendo de hace cuánto tiempo que no tenemos una reforma con respecto de la parte previsional y nosotros nos seguimos jubilando y nos seguimos jubilando con unas pensiones ahí nomás para hablar del tema tengo invitados hoy día a anclat catherine clark ella es la presidenta de la asociación gremial de asesores previsionales y a don luis fernando correa asesor previsional cómo están buen día gracias por recibirnos gracias por confiarnos oye la idea es que conversemos de esto que hablaba yo al principio cuando los presentaba qué está pasando en este país por dios le demos prioridad a un montón de otras cosas y estas fp estas pensiones estos viejitos que se siguen eh jubilando entre los cuales me cuento obviamente eh nos seguimos jubilando con unas pensiones más o menos no se ha podido arreglar el tema desde hace cuánto tiempo antes dejo la palabra así es bueno hay muchas leyes que están saliendo hay una reforma previsional que está estancada en en el congreso desde hace tres años ayer fue retirado en la urgencia y eh se le está dando prioridad a leyes cortas ¿por qué? porque no están llegando acuerdos y como no están llegando acuerdos en un en una reforma previsional eh digamos en su conjunto lo que están tratando de hacer es avanzar de a poquitito eh en este minuto el ejecutivo está justamente eh conversando con respecto a ciertos puntos específicos que son por ejemplo la pensión anticipada por ejemplo eh un un nuevo fondo EFE eh la revisión de 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 otros puntos digamos que están en 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 la en la reforma pero que quieren que salgan antes porque eh que son que que son puntos de convergencia digamos y que ya están acordados pero eh que están metidos dentro de esta reforma y que no han podido salir porque no han llegado a acuerdos con respecto a otros puntos. Eso significa entonces que nuestra nueva ley o lo que sea que que vaya a aparecer después a ver hay un 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 cierto eh temor de la gente en que esté siendo pura soluciones parche pero que en realidad no se esté tratando el fondo ¿no? ¿será que están esperando el tema de por ejemplo la nueva constitución tiene algo que ver eso o no? Mira puede que sí de hecho esa es la razón por la cual no se ha llegado a acuerdos porque no quieren legislar sobre un sistema previsional en su conjunto del cual eh un porcentaje importante no está de acuerdo entonces el problema es que tenemos un problema tenemos problemas inmediatos que no se están solucionando porque no quieren legislar con respecto a un sistema que es de mediano y largo plazo ya pero sí claro tiene que ver con la constitución porque si hay algún cambio al respecto entonces eh si por ejemplo se se dice que el sistema previsional va a ser diferente ya no va a ser privado sino que va a ser público entonces por supuesto que va a haber un cambio eso quiere decir entonces que la gente que está eh ya jubilada hace poco jubilada o que está por jubilarse va a seguir en esta especie como de zona de sacrificio o sea perdieron en buenas cuentas ¿no? porque no no se va a arreglar y si se arregla el día de mañana no va a ser retroactivo seguramente ¿no? pero pero hablemos un poquito eh sí cuéntame dime todo lo que venga va a ser para mejor o sea eso eso es para eh para tranquilizar la gente lo que venga va a ser para mejor para los que están y los que vengan ya eso de eso se pueden tranquilizar ¿ya? eh el tema es que mientras no se decidan mientras no mientras esto siga durmiendo en el congreso no se pueden llegar a estas mejoras y por eso entonces se están promoviendo estas leyes cortas y en este momento ¿cuáles son las leyes cortas que hay? por eso eh te puedo te puedo nombrar dos puntos que son las que más están 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 sonando en este minuto que tiene que ver con con la pensión anticipada por ejemplo tratar de eh de eh de de alivianar los requisitos para la pensión anticipada de manera de que las personas no tengan que cumplir con requisitos tan eh tan altos ¿ya? y puedan pensionarse dentro debido a esta pandemia hay mucha gente con altos saldos y que no pueden pensionarse porque tienen un requisito muy alto esas personas entonces lo que se va a tratar de hacer es que se puedan pensionar y puedan acceder a sus saldos porque lo más probable si es que les faltan menos de diez años para poder pensionarse esas personas no van a volver a encontrar trabajo entonces por lo menos que tengan acceso a una pensión ese es una de de los puntos de 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 la ley corta otro punto tiene que ver con el fondo F eh se está promoviendo también la existencia de un fondo F que sea más estable ¿ya? eh la idea de tener un fondo E siempre se habló de que el fondo E fuera era un fondo estable el problema es que el fondo E cambió su objetivo y lo cambió de estabilidad a mayor rentabilidad y al hacer eso se convirtió en un fondo variable ¿ya? y que todos lo estamos viendo que este año ha tenido una rentabilidad negativa o pérdida digamos de un 10% eso no debiera haber pasado no y no debe volver a pasar y requerimos de un fondo transitorio como puede ser un fondo F donde eh eso no vuelva a pasar y donde se nos entregue un interés fijo como como las antiguas eso es eh como las antiguas cuentas de ahorro ¿no? en la que uno metía una plata y te daban aunque sea o no sé pues bueno en mis tiempos lo daban muchísimo porque había un gran incentivo al ahorro pero parece ser que ahora no oye una preguntita antes de pasar a a Luis Fernando que lo quiero interrogar ahora oye Ann cuéntame tú eres la presidenta de la asociación criminal de asesores previsionales o sea tú ves tanto la gente que se va a las AFP como las que se van a aseguradoras ¿no? Sí 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 por supuesto y hay una pregunta estas nuevas leyes que van a aparecer también van a incluir a las personas que ya fueron por ejemplo pensionadas eh por aseguradoras como por ejemplo el tema del de de ese diez por ciento que se permitió sacarle sacar a las aseguradoras a los asegurados de aseguradoras bueno los dos puntos que yo te acabo de mencionar eh por supuesto que van a tener influencia tanto porque son anteriores a la elección de modalidad por lo tanto eh por supuesto que va les va a dar mayor poder de elección ya es en es en un punto anterior por lo tanto desde ese desde ese minuto van a poder elegir si se van a una compañía de seguros o si se quedan en la AFP ya ya no tiene que ver en el fondo con eso eh ahora eh vienen otras cosas también pensión básica universal eh la idea es mejorar las pensiones ese es el foco y se va y yo confío en que eso se va a lograr. Luis Fernando que lo tenemos bien calladito ahí escuchando oye una pregunta eh cuéntame tú eres asesor previsional o sea tú realmente le 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 asesoras a una persona y le dice mire le conviene más esta modalidad le conviene más esta otra eso es exactamente lo que hace un asesor previsional o le dice mire no se jubile por ahora porque no tiene la suficiente plata etcétera cuénteme. Exactamente nosotros somos técnicos especialistas en la cual tenemos nuestra misión es recomendar a las personas que se van a jubilar la mejor pensión posible y los que no se están jubilando todavía a recomendar qué hacer para para jubilarse mejor en el futuro somos independientes de la AFP y aseguradora para tener la libertad de recomendar lo que es mejor a cada persona que nos toca asesorar tanto en retiro programado como renta vitalicia o como una combinación de de ambas modalidades eh cuando una persona llega llega a un asesor previsional cualquiera que sea este yo o cualquiera de los que están en la asociación gremial eh se encuentra ante una persona que no conoce y y hay una mucha hay mucha desconfianza inicial porque nos confunden con los agentes de compañía de seguros que trabajan para una sola compañía de seguros nos confunden con Felice Forrado que nos que se dedican se dedican a otras cosas que no eran asesoras previsionales y y hay mucha mucho desconocimiento del tema previsional en el mercado y por eso existimos los asesoras previsionales por eso fuimos creados porque la la gente estaba determinada entre las compañías seguros y las AFP y no sabía qué hacer nosotros somos técnicos especialistas que le decimos lo que le conviene incluso cuando no le conviene jubilarse se lo tenemos que decir nuestra obligación es buscar lo que es mejor para cada persona es un servicio especializado profesional tenemos que rendir una prueba cada cinco años muy difícil que es difícil pasarla un veinte por ciento de los asesores más o menos eh la pasan tal vez menos y y todos hemos salido mal incluyo incluyendo yo yo de repente he salido mal y doy la prueba no es algo bien hay que estudiar mucho para pasarla y la mayoría de los asesores previsionales los connotados asesores también han salido mal alguna vez la prueba es muy difícil así que yo ya estoy estudiando porque si hay prueba en octubre que fue suspendida el dos mil diecinueve por la pandemia y los problemas que hubieron eh tengo que dar la hora y pasarla así que ya estoy preocupado a estudiar tú dijiste una cosa re importante por un lado están los asesores pero también hay unos agentes cuéntame un poquito a ver yo supongo que el asesor como tú dijiste son independientes no son de una aseguradora específica yo me fijé en tu página web que tú has sido especialmente crítico con algún con las aseguradoras en general cuéntame un poquito por qué lo que yo critico es la tabla mortalidad la tabla mortalidad parece que tiene un error matemático un actuario de matemático que que trabajó en la escuela seguro que yo conozco encontró un error matemático en la tabla mortalidad que favorece a a la renta vitalicia y lo que yo creo que es justo que que sea un una una tabla mortalidad más equilibrada en la cual también eh también se toma en cuenta eh a la compañía seguro porque la compañía seguro asume el riesgo financiero del riesgo sobrevida y si se equivoca puede quebrar una compañía seguro ahora ningún gobierno va a arriesgarse a que se quebre a que quebre una compañía seguro porque políticamente es muy malo entonces también le dan cierta mangancha a las compañías seguros para que ganen plata y no vayan a quebrar entonces hay que buscar un equilibrio entonces me gustaría que se revisara bien la tabla mortalidad pero la tabla esa tabla de mortalidad tiene que ver con las aseguradoras y también con eh seguir con la el tema de la fp o no pues solamente ellos tienen una parte no 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 la única parte de la tabla de de los inválidos tiene una tabla de mortalidad diferente porque viven menos los que se mencionan por invalidez tienen una tabla de mortalidad que los favorece un poco más pero en general la tabla de mortalidad es tanto igual para el retiro programado como renta vitalicia pero hay algunas personas que han dicho incluso que han explicado no sé cuál es tu opinión han si compartes la opinión de luis fernando porque hay personas que han dicho que esa tabla de mortalidad en realidad no es mucho lo que lo que modificaría el lo que realmente la persona recibe es que qué opinión tienes tú las tablas de mortalidad lo que lo que demuestra ha habido mucho se ha hablado mucho con respecto a las tablas de mortalidad lo que hace la tabla de mortalidad es mostrar una realidad ya lo que se ha pedido hay gente que ha pedido que por favor se corte la tabla de mortalidad no tú no puedes cortar es un dato eso es un hecho que existe ya lo que se puede hacer es cambiar la metodología de cálculo de una pensión donde no se aplique una tabla de mortalidad tú puedes eliminar ese parámetro y decir no de aquí en adelante vamos a calcular la pensión pero tomando otros parámetros pero tú no puedes llegar y eliminar y decir no existe una tabla de mortalidad porque nosotros vivimos lo que vivimos ya cómo se mide una tabla de mortalidad o qué es lo que mide la probabilidad de vida de un año más y eso está dado por por lo que todos los chilenos vivimos así yo tengo 65 años en la probabilidad de que yo vaya a vivir 66 de acuerdo a la población chilena entonces y de los pensionados chilenos entonces eso no se puede cambiar y lo que pasa es que no se trata solamente de los pensionados sino que también de los beneficiarios de pensión por lo tanto cuando tú si tú quisieras utilizar una tabla diferente o quisieras acortarla como dicen es muy difícil cambiar un poco las pensiones con eso porque también tienes que tomar en cuenta los beneficiarios de pensión entonces por ahí no va no va el tema lo que hay que hacer es cambiar es definir si vamos a seguir o no utilizando la tabla de mortalidad como parámetro perdón tú me estabas estabas levantando el dedito cuente yo quiero recalcar que yo fui especialmente he sido especialmente crítico de los agentes porque los agentes han hecho una labor bastante mala en el mercado desprestigiando a a todos los que trabajamos en esto porque en general el agente es poco preparado y sabe vender nomás no sabe asesorar y venden rentas vitalicias efectivamente simple que favorece la compañía seguro y la gente se muere antes la compañía se queda con la plata entonces eh yo hice un artículo que se llama asesor provisional de agentes yo creo que la la súper tiene que haberlo leído porque después al poco tiempo después sacaron eh la la normativa que los agentes iban a iban a comisiones pero solo en la compañía de ellos y y por lo tanto iba lo que los los agentes que que cotizaran en las otras compañías seguro iban a venir sin la comisión por lo tanto iban a una una a una una pensión más alta y de esa manera prácticamente los agentes han quedado fuera porque no pueden competir con nosotros los 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 asesores provisionales y eh y creo que es bueno para el mercado porque es transparente porque esto que ellos decían nosotros hacemos el trámite gratis pero por debajo las compañías le pagaban premios bonos viajes al tejero etcétera entonces ahora está más más competitivo el mercado creo que la gente eh hay mucho interés en los agentes en hacerse asesores provisionales y la gente prácticamente en el tiempo va a quedar con una figura más bien decorativa de algunas compañías van a haber muy pocos sí de hecho cuando uno se jubila cuando uno empieza el trámite yo no sé cómo yo me explico cómo en realidad pero de alguna manera al día siguiente te empiezan a llamar y te empiezan a aparecer correos de distintas personas que dicen vengase conmigo yo lo asesoro de la mejor manera cuéntame una cosa para terminar terminar el tema de los asesores y y sacar este esta dualidad de asesor gente eh el asesor obviamente cobra porque si no de que vive no cierto eh y cobra un porcentaje de lo que eh es una cosa fija o es un porcentaje de lo que la pensión que va a tener el el afiliado bueno el tenemos un honorario de de uno coma dos por ciento en caso de retiro programado con tope treinta y seis UF y uno coma cinco por ciento con tope sesenta UF en caso de renta vitalicia esto esta comisión y honorario si tú la debías por la expectativa vía te va a afectar levemente en pensión y como tenemos un tope de sesenta UF en el tiempo si tú lo comparas con lo que te va a cobrar la FP que no tiene tope a largo plazo te va a cobrar mucho más la FP que lo que te va a salir un asesor provisional así que eh en en máspension.cl hay alta información al respecto yo bueno hice un artículo que se llama asesor provisional de agente donde donde muestro la realidad lo que fueron los agentes y también hay un artículo que se llama asesor provisional costo y beneficio eh donde explico lo que lo que es eh los beneficios y los costos y los beneficios de la asesoría provisional. Ah, tú puedes complementar algo. Sí, sí, lo que lo que quería decir y dejar bien claro. El trámite de pensión, el trámite en sí mismo es gratuito, ¿ya? Cualquier persona puede ir a la FP y realizar el trámite de pensión, ¿ya? Lo que nosotros cobramos tiene que ver con una asesoría que nosotros entregamos. Esa es la asesoría donde nosotros les explicamos claramente cómo se hace una pensión, cuáles son los beneficios entre una y otra, donde nosotros les mostramos de forma independiente, donde tiene valor en el fondo la el hecho de que nosotros no tenemos ninguna relación con nadie y nosotros somos como los abogados de el afiliado. Nosotros peleamos por el afiliado y nuestro trabajo es que ese afiliado quede bien y quede tranquilo y quede contento con su pensión y con la mejor pensión posible debido a su situación particular, ¿ya? Eso, esa es la razón por la cual nos pagan. No por el trámite de pensión en sí mismo. Y eso hay que tenerlo súper claro. Realizamos también el trámite de pensión, obviamente, ¿ya? Pero eso porque obviamente hay que hay que terminarlo, hay que hacerlo. Pero esa no es la razón por la cual por la cual se nos pagan. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro. En buenas cuentas, tú como presidente de la asociación gremial, obviamente esto debe estar de alguna manera, debe ser hecho para todos, ¿no es cierto? Tienen ciertos estatutos, ciertos reglamentos, entre ellos debe estar el de cuánto se cobra, ¿no es cierto? De todos los asociados de ustedes. O sea, el cobro está en la ley. Nosotros todos cobramos lo mismo y está establecido en la ley. No podemos cobrar más de lo que dice la ley. Así que, y eso, y figura en un contrato, nosotros tenemos contrato con las personas y tenemos también un informe final y tenemos una póliza que nos respalda. Por lo tanto, si una persona sintiera que el trabajo no fue bien realizado o que no quedara conforme también, puede respaldarse en esta póliza de garantía y responsabilidad civil y solicitar las indemnizaciones que crea a las cuales tiene derecho. Cuéntame una cosa, según ustedes, les extiendo en realidad la pregunta a los dos, ¿cuál sería la fórmula para arreglar esta cuestión de las AFP de una vez por todas? Porque en realidad se llamen AFP o se llamen como sean, ¿no? Pero el sistema previsional más bien. ¿Cómo se arreglaría? O sea, hace muchos años, antes que existieran las AFP, la gente imponía en las cajas de, ¿cómo se llamaban? Cajas. Previsión social. Cajas de previsión social. Había una caja de empleados particulares, una de empleados públicos, había otras, etc., empleados municipales, tengo entendido también, pero se le descontaba al ser humano común y corriente, casi un 20, un 23 y a veces hasta un 30% de su sueldo. Hoy día tenemos el 10, más o menos, ¿no es cierto? Y no queremos entregar nuestro líquido, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo arreglamos esta cuestión de las AFP? ¿Cuál es la idea de ustedes? Bueno, economía es riqueza. Mientras más se ahorre, dentro de lo que se puede, es mejor. Ahora en Chile, en este momento tenemos mucha pobreza, la gente no está en capacidad de ahorrar mucho. Ahora, tal vez, mañana sí. ¿Qué opinas tú, Ana? Primero que nada, me gustaría hacer una rectificación. Siempre se tiene que comparar peras con peras. Y, en el fondo, el ahorro de ahora, a ver, lo que se ponía en las cajas incluía el ahorro en salud. Por lo tanto, cuando hablamos de sobre un 20, 23 o 30%, eso incluía el ahorro en salud. Por lo tanto, tendríamos que compararlo con el 17% y no con el 10% que lo estamos comparando ahora. Por lo tanto, la diferencia, digamos, si bien es alta, no es tanta la diferencia. Aunque hay. Segundo que nada, lo que está sucediendo ahora es que durante mucho tiempo el sistema que se creó se mantuvo estático. En un país que tenía muchísimo dinamismo y que, en vez de darle ese mismo dinamismo al sistema, lo mantuvieron estático, lo mantuvieron dentro de una burbuja y no se le fueron agregando las otras cosas que tenían que agregarle de manera de hacerlo más completo. Entonces, lo que sucedió que era que las AFPs eran solamente una herramienta, terminó siendo el pie fundamental de un sistema previsional, cosa que nunca debió haber sido. Solamente era el sistema de ahorro, pero faltaban otras patas. Una de ellas se entregó en el 2008, que fue el pilar solidario, que no existía. O sea, existía un pilar solidario antes que eso, pero no era suficiente. Y ahora lo que hay que hacer es empezar a entregarle otras patitas, digamos, de manera de complementar el sistema que tenemos hoy. Que en sí mismo no es malo, lo que pasa es que no está completo. El sistema de capitalización es un buen sistema, pero cuando se hace bien. Y aquí lo que falta es complementarlo. Aquí lo que falta es utilizar las herramientas de forma correcta, de forma del siglo XXI. No de hace 40 años atrás. No del Chile de hace 40 años atrás. Con eso, ¿tú te refieres, por ejemplo, a que hubiera una patita del Estado que pusiera una cierta parte también? Porque, a ver, hay gente que románticamente quiere volver a la idea del reparto. Algo que ya todos los expertos han dicho que no se puede, que no se lograría, y que no se va a poder jubilar. Si usted gana un millón, no se puede jubilar con el millón. Salvo que usted haga un ahorro aparte y que vaya todos los meses de su vida poniendo algo extra. ¿Tendría que haber, entonces, ser tres partes el tema? ¿Empleador, Estado, Persona? No va por ahí, va más bien por definir cuáles son los paradigmas de hoy comparado con los que existían hace 40 años atrás. Hace, ya está, hace 10 años atrás. Hablar hace 10 años atrás de una capitalización individual, ¿hacía sentido? O sea, ¿quién no fue criado de la edad de nosotros y mayores? ¿Quién no fue criado con el dicho de ráscate con tus propias uñas porque a ti nadie te va a regalar nada? Pero resulta que hoy el paradigma es otro. El paradigma ha ido cambiando y hay una idea de sociedad. Una idea de sociedad que hace 10 años no existía. Y esa idea de sociedad debe también incluirse dentro del sistema previsional. Lo cual es muy distinto. Una idea de solidaridad es muy distinta. Esa solidaridad debe ser justa y equitativa, que es muy distinto. Son tres temas diferentes, pero deben estar incorporados en el sistema previsional para que efectivamente sea un sistema completo. Hoy por hoy no tenemos un sistema previsional de seguridad social. No lo tenemos. Porque el que ahorra, o sea, el que trabaja hoy, perpetúa como le fue en su vida laboral, lo perpetúa en su vida pasiva. Le fue mal, va a seguir mal después de forma pasiva. Y al que le fue bien, le va a ir bien después. Y eso no es posible. Perdón. Sí, no, es que ahora, respecto de lo mismo, muy corto porque se nos acaba el tiempo. Pero a la gente, en general, se le pregunta si usted estaría, que le gustaría, digamos, que esos porcentajes mayores que se están pidiendo, ese 2%, lo que sea, vaya a capitalización individual o vaya a reparto. Y resulta que la gente no quiere el pilar solidario, quiere que esas lucas vayan a su cuenta individual. ¿Cómo vamos a ver ahí el tema? Porque eso yo creo que es fundamental también la opinión de las personas, ¿no? Bueno, nosotros propusimos hace dos semanas atrás un proyecto en el Congreso donde, no, no propusimos que se fuera a un sistema de reparto. El sistema de reparto no funciona. El problema de la solidaridad es que te obliga a dar a alguien que tú no necesariamente quieres dar. Pero, ¿qué pasa si ese porcentaje va a un fondo donde tú también participas? ¿Ya? Porque la solidaridad tú se lo das a otro. Pero, ¿qué pasa si tú se lo das a un fondo donde tú también participas? Eso es distinto. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros hemos propuesto crear fondos generacionales. donde todos los que trabajan participen de ese fondo y, por lo tanto, se reparte, pero se reparte entre todos los que trabajaron. ¿Qué pasaría, qué pasaría si hay un cuarto retiro del que ya se está hablando? ¿Qué pasaría con las pensiones? ¿Lui Fernando? Bueno, si cada día tenemos menos, menos pensiones vamos a tener. Bueno, esta crisis del coronavirus nos descolocó a todos, al sistema profesional también. Y hay que pensar que la gente no tiene que comer. Y creo que, ahora uno piensa, podría haber otras soluciones mejores. ¿Cómo haber aumentado el pilar solidario en vez de sacarle la plata a la gente del bolsillo del ACP? Porque es plata a la gente que el Estado, en mi opinión, debió ayudar a la gente, no sacándole las patas para jubilarse. Es inconstitucional y ilegal. Pero todos se hicieron los lesos porque estamos en emergencia, claro. Yo pienso que, a lo mejor, si hubiéramos subido al doble o al triple, el pilar solidario hubiera sido mejor, o haber bajado el requisito de la jubilación anticipada a lo que era antes. Pero bueno, se tomó una decisión política en un momento de crisis y lo ideal sería que el Estado le olvide esas platas a la gente. Es plata a la gente que se sacó para una crisis. Ahora, por supuesto que eso hay que discutirlo y hay que... O sea, mi opinión, hay que solamente protegerla con lo que opinan los demás, por supuesto. Anne, ¿qué opinas tú con respecto de eso? Tal como dijo Luis Fernando, como gremio, nosotros siempre hemos sostenido que las crisis las tiene que enfrentar el Estado. Esto ha sido una crisis enfrentada con la plata de la gente. Por lo tanto, esto ha sido un préstamo que la gente le ha otorgado al Estado. Y como tal, el Estado debiera devolvérselo a la gente. Y si el Estado pretende con un cuarto retiro que la gente siga prestando, bueno, entonces debe comprometerse a devolverlo. Ojo que mientras más retiros hayan, más benefician a la gente con mayores ahorros. Eso no está llegando a las personas de alta vulnerabilidad. Bueno, eso justamente era mi comentario. Por una parte, la gente que ha sacado los 10%, un gran porcentaje, las dejó en las AFP, en las cuentas 2, porque en realidad no las necesitaba. Y la sigue teniendo ahí como una cuenta de ahorro, porque hoy día por fuera, digamos, no hay estas cuentas de ahorro como para poner la plata. O sea, las sacan de un servicio, pero las vuelven a poner ahí mismo. Y por otro lado, hay mucha gente, como dices tú, que no lo necesite, que lo ha sacado igual. ¿Libre impuesto? ¿Perdón? ¿Libre impuesto más encima? Y más encima libre impuesto. ¿Libre impuesto? Eso, exacto. Pero los más vulnerables, como dice Ann, en realidad a ellos no les ha llegado tanto el tema porque ya se han quedado casi todos sin más fondo, ¿no es cierto? Oye, chiquillos, se me acaba el tiempo. Los tengo que despedir desgraciadamente porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Luis Fernando, por haber estado con nosotros. Él es Luis Fernando Correa, asesor previsional, especialista en todo el tema de ayudarnos a pensionarnos de mejor forma. Y Ann Catherine Clark, que además ella es la presidenta de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Mientras nosotros estábamos conversando, aparecieron acá abajito los datos para comunicarse con ustedes. Por si a alguien le interesa, alguien quiere poder, por ejemplo, tomarlos como asesores previsionales. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. No sé si les aclaramos en mucho, en poco, en algo, pero es un tema que tenemos que conversarlo porque en realidad ha ido pasando piola y ha ido pasando piola por muchos años. Entonces, de repente surgen movimientos, de repente hay gente que patalea, más o menos, pero ahí quedan. Y tampoco tenemos mucha información. Ann nos agregó alguna información respecto de las cosas que, cómo ha ido avanzando lentamente, pero algo avanza. Y los proyectos que ellos han presentado. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos volvemos a ver en otro programa de En Tiempos de Coronavirus.